Bienvenido, en este video les voy a explicar 5 cosas básicas que tiene que saber en un hombre. Diferente de la mujer, la raza de los hombres, somos gobernados de pensamientos y regula psicológica muy básica. Número 1. ¿Qué tienen en la cabeza los hombres? Desde cuando nace un hombre, en este caso un niño, tiene una voz constante en la cabeza que no para nunca. Esta voz se llama jugar, 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 tiene pelota, 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 pelota. Todo el día el niño está allá, pelota, 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 pelota. Todo el día constantemente, no pensa nada más. Pelota que tiene en la cabeza un hombre cuando el niño, pelota, pelota. Esto va a durar hasta los 12, 13 años, cuando en un momento exacto de la juventud de un hombre, la pelota, la pelota, la pelota, 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 pelota. Eso es el momento en que en la cabeza de un hombre se cambia el switch. Esta poderosa voz pasa de ser de pelota, pelota a otro. Ahí empieza otro, más poderoso aún. Sexo, 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 sexo. No es siempre solo sexo, porque igual de repente cada 5 o 10 hay sexo, 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 pelota, pelota, sexo, sexo, pelota, 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 sexo. Es una revolución. El hombre ya no entiende más nada de la vida. Esta voz lo va a mandar en cualquier su acción. Sexo, sexo, sexo. Tú lo ves el hombre, parece normal. Pero la verdad que en su cabeza, sexo, 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 sexo. Así que toma todo el túrbine de la pasión. Se enamora, se casa, pasa el tiempo y no se recuerda nada más, hasta que un día se despierta con 40 años, 2 hijos y una mujer al lado. Que no para nunca de hablar. Número 2. La teta de la mujer hipnotiza los hombres. Mujer que está no mirando este video, usted tiene que saber que tiene un poder absoluto. Usted tiene la capacidad de apagar la inteligencia del hombre. Tiene que saber una cosa de los hombres. Hay una glándula atrás de la cabeza. Se llama lipotálamo. He estudiado científicamente que cuando un hombre mira el decolté de una mujer, se desconecta la cerebra del hombre. Hay hombres que andan desconectados todo el día. Mujer, tiene un poder muy grande. Se pone una cosa escolata que se ve algo de acá y el hombre ya no es capaz que tiene que hablar y puff, le cae la mirata y tenta, tenta, él se esfuerza, se sabe que es un animal. Tenta, tenta y puff, le cae la mirata. Lo más, lo más, lo más que lo vuelve loco es cuando la mujer anda sin sostén y se ve lo capézalo, túrgilo. Ahí el hombre está totalmente jodido. No entiende nada. En la entrevista de trabajo es... Es decir... No entiende nada. Como zombi. Esto es la verdad. Número tres. La mujer tiene la capacidad en este estado del zombi del hombre de hacerle hacer lo que quiere, cualquier cosa. Hay un momento en cuyo un hombre mira a una mujer, se enamora, o está en la fase de desconexión porque la mujer anda sin sostén y con lo capézalo que se ven. Y en esta fase, especialmente si el hombre está en una fase de enamoramiento, que quiere salir con la mujer con esta cosa en la cabeza, que ding, 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 doce, sexo, sexo, sexo. Porque usted piensa, está saliendo, está tentando de hablar de la cosa, me está escuchando. Él no está escuchando, está escuchando su cabeza que dice sexo, sexo, sexo. Está solo pensando cómo puede llevarla a la cama. Mujeres, ustedes están allá, me están mirando. En este momento que si una mujer tiene la capacidad de pretenderle al hombre cualquier cosa, el hombre va a lograr cualquier cosa, correr los 100 metros más que volt, hacer un curso de astronauta y salir su navisela espacial, ir a la luna, poner una bandera en la mujer y volver a nadar, nadar de la América a la África. No hay límite a lo que puede hacer un hombre en esta fase. Número 4. Los hombres miran materiales pornográficos. Atención ahora, porque lo voy a delatar todo. Cada hombre, más joven, menos joven, por lo menos una vez al día, por lo menos una vez a la semana, ve materiales pornográficos. Es un hecho. No existe un hombre que cuando está solo va a mirar un poquito, que se puede ver en Internet. Cuando no lo ve el hombre, va a ver la teta de la otra mujer. Es más fuerte de él. Lo hacen todo. Y esto punto es muy legato con el número 5. Los hombres nunca, nunca, nunca le van a confesar que ellos ven materiales pornográficos. Miren ahora, probablemente son una pareja mirando este video tonto. Ella está mirando a él y dice, ¿Es verdad? Y el hombre claramente hace una media sonrisa y le dice, No es verdad. Mentiroso. Mentiroso. Todos lo miran y nadie lo amete. Lo delatea todo. Si les gustó este video, pongan me gusta, inscríbanse, inscríbanse siempre al canal. Es importante inscribirse al canal del Tano TV porque cada semana voy a poner un video nuevo. En los comentarios puede comentar alguna cosa más que piensa que tiene que saber de los hombres. Así que puede hacer algún nuevo video y lo quiero mucho. Nos vemos la semana próxima. ¡Chao! ¡Bum! ¡Bap, pap, pap, pap!